Yeah, 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 ey Bad Bunny hoy ve, ve, ve Ey, ey Hoy cobré, hoy mismo lo voy a explotar Ey, el precio ni voy a preguntar Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Ey, porque hoy cobré, hoy mismo lo voy a explotar Ey, ey, el precio ni voy a preguntar Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mira, cuesta un día apretar Brr, brr, y le dimos a currir a Clay Se cayeron con el stay Hacerle hustle en every day Y mírame, cabrón, ahora soy rey Y en Miami soy lebrón con el stay Casiano en PR pa'l 96 No entiendo que tú dices, what do you say? Ey, ey Ya entendí Me estás fronteando Con una baby Que ya yo le di Fui pa' los billboards, pa' los grammy Fui pa' los billboards, pa' los grammy Y yo no te vi Y yo no te vi Soy leyenda Ninguna subió como yo subí Ey Un millón pa'l show Diablo ya me fui Ey, ey Ey, ey You can't smoke in here ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo Que tú no puedes fumar aquí adentro ¿Qué? Bueno, yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Give me one second Boss, we have a situation Hey, hey, hey What's all the commotion going on over here? This guy is saying that I can't smoke here Hey man, how you gonna act funny with the big bad bunny? But, but boss Boss, my ass, you're fired Get out of here Get out of my face Leave the jacket in the goddamn closet Get Bye-bye Sorry about that, Benito Don't worry, boss Smoke up Thank you Que son peres en la corte Dile a Pedro Navajo Que hoy tengo cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte Y a ellos no sorprendan Nah Pero si me da la buena me engancho to' el polo norte Número uno, Billboard ya envié reporte Los veo de lejos y ninguno tiene en el porte Para ser estrellas Nah Tú sigue mis pasos pero no llenas mis huellas Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ay El precio ni voy a preguntar Ay Fumando en la Gucci y nadie lo va a notar Ay Estoy burlao, me tienen que soportar Ay Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar Ay El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci y nadie lo va a notar Ay Estoy burlao, me tienen que soportar Ay 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 Gracias.